¿Cómo encontrar su oficina virtual en el portal Pymes? Una vez ingrese a su portal Pymes, encontrará la opción de oficina virtual. Haga clic en la solicitud para erradicar una nueva solicitud, o en consulta si desea consultar una solicitud ya realizada. ¿Cómo encontrar su oficina virtual en el portal empresarial? Una vez ingrese a su portal empresarial, encontrará la opción de oficina virtual. Haga clic en solicitud para erradicar una nueva solicitud, o en Consulta si desea consultar una solicitud ya realizada. ¿Cómo usar su oficina virtual a través del Lab Empresas? Una vez ingrese al Lab Empresas de Vivienda, ingrese por el menú superior izquierdo. Allí encontrará la opción Oficina Virtual. Recuerde que para utilizar nuestra oficina virtual, debe comunicarse previamente con su ejecutivo comercial y contratar el servicio. Gracias por ver el video.